Música Incentivar a que el periodismo se investigue a sí mismo, replantearlo frente a los retos que representa el uso de nuevas tecnologías y satisfacer los requerimientos de lectores diversificados y con necesidades específicas, son desafíos que el comunicador enfrenta actualmente. Es que el periodismo está en un proceso de cambios sin precedentes, dicen que al final nada quedará de la misma forma que conocimos y en la que nos formamos. El tema fue el centro de la conferencia magistral que impartió el periodista Humberto Paget, Premio Rey de España y Nacional del Periodismo en Aula Mater del Colegio San Nicolás en Morelia. Si todas las mentiras que los medios mexicanos han reproducido, hemos reproducido, reproducen, reproducimos, no fueran eso, mentiras, sino verdades sobre el actuar de los gobiernos y sus resultados, este sería y de hace tiempo un país de primer mundo. Paget destacó la experiencia de que una sociedad en evolución con nuevas características y que arrastra viejos problemas, presenta a sus medios de comunicación no solo como transmisores de información, sino formadores de opinión. ¿Por qué hemos permitido que la sociedad sea un target? ¿Por qué hemos permitido que los lectores sean clientes y que la información sea simple mercancía? Quizá porque no hemos aprendido a hacer periodismo de calidad. Contrastó la inercia social tras la publicación de investigaciones periodísticas en México con lo antecedido en otros países latinoamericanos como Perú, Colombia y Costa Rica. Los resultados de investigaciones periodísticas y organización social han llevado a prisión a personajes de niveles como nunca lo hemos visto en México. Reiteró que en las condiciones actuales el periodismo requiere modificar sus procesos para llegar a los auditorios. Hacer periodismo en democracia es más difícil, es más caro y es más complejo. Requiere disponibilidad de entrenamiento y ocupación de grandes cantidades de recursos económicos y humanos. Humberto Payet expuso que si bien la falta de periodistas en activo en las aulas, la incursión de administradores y mercadólogos en las redacciones y el desplazamiento de interés periodístico hacia grupos seleccionados son problemas que inician en la calidad de la información, la reinvención de esta profesión requiere una revisión profunda y detenida. Con información de Fátima Paz, Informa Cuesar TV.